¡Hola! Bienvenidos a Estilo Medellín. Yo cada vez más contenta de estar una vez más aquí con ustedes. Nuestra ciudad sin duda tiene muchos artistas talentosos, mucho talento y mucha música por conocer. Vamos a conocer una de las tantas agrupaciones que tenemos en nuestra ciudad. ¿Qué más? ¿Aquí Poncho? No me tiras, ahora sí. Hola, ¿cómo van? Aquí Poncho de La Fragua. Estamos aquí en nuestra casa, La Fragua House, el estudio de nosotros. Aquí mis compañeros atrás acompañándome, Buke, Bamboo, Ñalex, Arbex, y bueno, todo el combo. Estamos acá en nuestro espacio de creación, donde trabajamos todos los días para hacer música sabrosa, para que ustedes disfruten así como lo disfrutamos nosotros en todo este proceso creativo. Estamos haciendo mucha cumbia, estamos haciendo música muy tropical, cumbia salvaje, glam tropical. Y bueno, se vienen muchas sorpresas con la banda este año, entonces para que estén ahí súper pendientes. Estamos apostando a un sonido muy cumbiero, muy tropical, lleno de guitarras, batería, bajo, muy sabroso, muy rock and roll. Acá se hace como toda la parte de producción musical, la grabación, pues acá componemos, hacemos como todas las sesiones de creación, y en el otro espacio es donde ya hacemos el montaje, el ensamble, ensayamos y toda la cosa. Somos como un hirio entre Pastor López y Iron Maiden. Y es que de tantas cosas que existen en el mundo que nos llenan el alma, la música es algo de lo más bonito que puede existir. Y sin duda se describiría a este grupo con una palabra, sería auténticos. Bueno, Sergio, nos tiene un invitado. Hola, Sergio. Pues María Camila, me encuentro con Santiago Restrepo, actor, fotógrafo, que nos va a hablar un poco de eso, de su estilo. Hola, Santi. Hola, ¿cómo están? Bueno, pues mi estilo básicamente es algo muy relajado, que se vea como es complicado, y sobre todo es que ustedes saben que en este clima de Villavicencio, que es tan caluroso, pues hay que estar fresquitos. Hoy porque ando medio producido, ¿no? Y pues básicamente colores fuertes y algo urbano, sobre todo. Urbano. ¿Las redes sociales dónde lo pueden encontrar? Bueno, lo pueden encontrar en redes sociales, en Instagram, como santiagorrestrepo.1, y nos podemos ver y charlar por ahí. Bueno, un saludo para todas las personas que nos ven hasta ahora. Bueno, yo soy Santiago Restrepo, un saludo muy especial para todas las personas que nos ven en casa, y yo soy estilo Medellín. Bueno, sin duda, Sergio no deja de sorprendernos. Nos trae aquí a Medellín, a Estilo Medellín, personajes de otras ciudades que sin duda me parecen fantásticos. El cabello, las gafas, tienen un estilo totalmente increíble. Bueno, esto ha sido todo por Estilo Medellín. Sigan conectados con toda la programación de Tela Medellín. Aquí te ves y recuerden que la moda pasaba, pero el estilo permanece.